¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro reporte de batalla, en esta ocasión nos vamos con algo de Warlord Games SPQR, juego de miniaturas escaramuza en el mundo antiguo durante la época del imperio romano. Y se enfrentan precisamente legionarios romanos contra guerreros, tribales, galos, en el primer escenario que aparece como tutorial en el libro de reglas precisamente, Problemas en la Galia. Un escenario sencillo, sin mucha complejidad y también no aplicamos todavía muchas reglas de las avanzadas, aunque prácticamente ya las incluimos todas, pero una que otra no las hemos incluido todavía. En el escenario todas nuestras fuerzas van a desplegarse en las orillas de la mesa a 6 pulgadas de distancia y con mucha separación unas de otras. Hay la probabilidad de que nuestras escuadras estén aisladas. Pero esto viene a representar precisamente a nuestros grupos de romanos que estaban intentando cobrar impuestos antes de dominar el territorio. Yo traigo a los romanos en esta ocasión, son dos escuadras de 5 hombres cada uno de ellos, bajo el mando de Augustus Anonymous, que es precisamente el casco que trae la cresta roja. Las escuadras, todos ellos traen espadas y escudos. Y con eso nos vamos ahora con los guerreros galos, que los trae Laura en esta ocasión. Y ella en su lista tiene 3 escuadras de 7 hombres cada uno de ellos. Una de ellas de puros arqueros, los otros dos traen escudos y espadas. Todas ellas bajo el mando de Dominétrix, que viene precisamente en esta escuadra de arqueros. Los hombres, lógicamente, tienen una gran diferencia con los romanos. Todos estos chicos galos no tienen, por un lado, armaduras en este caso, y sus escudos son más pequeños. No tienen los mismos beneficios que obtienen los romanos por la protección de sus escudos. Eso sí, tienen hit and run, y eso les puede salvar la vida en dado caso de que sean objetivo de una de las cargas romanas. Vámonos entonces al despliegue de nuestras fuerzas. Y como les digo, fuimos alternándonos en la colocación de nuestras escuadras. Yo terminé con dos escuadras, como dice la regla, más de 24 pulgadas de distancia una de otras. Y estoy flanqueado prácticamente. Estas fuerzas de galos que surgen de los bosques son ya una verdadera preocupación para Augustus Anonymous, que ya trae sus costales cargando de todo lo que pudo recopilar en su saqueo de las aldeas. Se los dieron voluntariamente, él no tiene la culpa. Sin embargo, estos galos están molestos y no piensan dejar a nadie vivo. Efectivamente, señores, en este escenario, el que gana es el que deja libre la mesa de miniaturas del oponente. Dadas las distancias de nuestro despliegue, es muy difícil que vayamos a ver acción en el turno inicial, pero sí nos va a ayudar a definir exactamente cómo se va a perfilar la batalla. Nos va a dar el suficiente espacio para yo, por lo menos en mi caso, tratar de unir a mis dos escuadras y formar un frente común. La prioridad para mí va a ser lidiar con esos arqueros, creo que son los que me pueden fastidiar más. Creo que tengo una gran oportunidad de vencer en combate cercano a los soldados tribales, a los guerreros que vienen con espada y escudo. En este juego, señores, tiramos iniciativa al inicio de cada uno de los turnos, y en este caso, Laura saca la tirada más alta. Ella decide que yo debo activar primero a mis unidades, por lo tanto, voy a tratar de moverme lo más rápido posible a cobertura y a unir a mis escuadras. Gasto mis dos activaciones de esta unidad, mis dos acciones en movimientos. Cada una de las acciones de movimiento me da 5 pulgadas, así es que termino moviéndome 10 pulgadas al costado de esas ruinas, buscando por un lado protección del fuego de los arqueros, y por otro lado estar en una posición para defenderme de un ataque. Hago lo mismo con la otra escuadra de romanos, en la cual voy hacia esa colina tratando de flanquear a esos arqueros y unirme con mi otra escuadra en el centro de la mesa. Formar un escudo de protección alrededor de todos los atacantes. Con eso nos vamos al turno inicial de los galos. Laura mueve adelante a su escuadra, con sus dos acciones también, tratando de acortar distancia. Ella se mueve más que yo, ya se mueve 6 pulgadas de distancia por cada una de sus acciones de movimiento. Termina gastando sus dos acciones de movimiento también en la otra escuadra de infantería, cerrando los huecos, cerrando los espacios para que no me escape, y nada más deja ya Laura entonces con la decisión de los arqueros. Los mueve sus 6 pulgadas y tiene línea de tiro para poder disparar flechas. Necesita 6 es dadas las penalidades, lamentablemente no consigue ningún 6, y me salvo de los ataques de Dominatrix. Tiramos nuevamente iniciativa para ver quién va a tomar la decisión de quién va primero. El turno es 2. Yo saco la tirada más alta y decido activar yo primero mis unidades en el turno 2. Así es que nos vamos directo con mis legionarios. Y la primera decisión que voy a tomar es precisamente la de una carga, utilizando primero mis 5 pulgadas de movimiento para acortar distancia, y ya está ahí en posibilidades de lanzar una carga. Esto me va a permitir otras 5 pulgadas de distancia adicionales y terminar con golpes. Y se escucha el estruendoso choque de escudos y los golpes de las espadas de mis soldados, consiguiendo 3 golpes directos, 3 éxitos, que Laura necesita defender con 6. Eso sí, puede repetir los unos gracias a sus escudos. Y no hay unos, señores, pero sí tenemos por ahí un 6. Así es que Laura recibe 2 golpes, 2 heridas. Ella todavía tiene posibilidades de esos 2 miniaturas que van a caer todavía pueden atacar. Y ella consigue 2 golpes directos a mis romanos. Logro defenderlos gracias a los escudos y a las armaduras, porque las armaduras me dan salvaciones de 3 para arriba. Y a final de cuentas, 2 de esos guerreros galos van a caer en el campo de batalla. Y mírenlo ahí, ahí está Augustus Anonymous, precisamente en el centro de su escuadra. Él se rodeó de los mejores hombres que tenía a su disposición. De este otro lado podemos ya ver que muevo a mis romanos hacia las ruinas, también tratando de acortar distancia con los arqueros, tratar de cargar contra ellos. Y con eso, señores, vamos al turno 2 de los galos. Laura va a tomar entonces la decisión de mover adelante a estos guerreros, pero recuerda que quería utilizar a los arqueros antes para poder definir esas flechas. Así es que, bueno, ponemos en pausa sus acciones. Entonces, se le perdona y va ahora a disparar con todo lo que tiene con estos arqueros. Sus dos acciones de disparos, consiguiendo impactos afortunadamente. Con 5 y 6 consigue 4 de ellos, 4 flechas certeras. Yo fallo 3 de ellos, no, 2 de ellos, perdón, por los escudos. Y a final de cuentas puedo repetir, gracias a los escudos esos fallos, y aún así pierdo a uno de mis guerreros romanos. Solo van a quedar 4 hombres, pero Laura dispara nuevamente otra carga de flechas. Estas caen directo sobre nuestras cabezas, elevamos los escudos, como siempre, como les digo, pero aún así fallamos dos de ellos. Y lamentablemente, sí, vamos a perder a otro soldado, porque ni repitiendo los fallos, gracias a los escudos, pudimos frenar esa flecha. Quedan 3 hombres nada más en ese grupo, y ahora sí Laura puede completar su otra acción de movimiento, que es una carga contra mis romanos. Estamos rodeados, señores, llenos de bárbaros que no traen camiseta. Y nos golpean con sus escudos y espadas cortas, ahí están las tiradas de sus dados, a final de cuentas son dos impactos. Tiene penetración, lo cual empeora las cosas, y además nos agarraron con los escudos en otra dirección, nos atacan por la espalda, perdemos a dos hombres, pero todavía tienen posibilidades de defenderse. Aquí están mis ataques de regreso, consigo dos impactos, Laura intenta también defender de esos golpes, levantando las espadas en ese choque de metales, y pierde a dos de sus hombres también. Es un trato equitativo, pierdo dos soldados romanos, pero nomás me queda un muchacho, hacemos un chequeo de moral, lamentablemente falla, y sí, Bonifacius va a salir corriendo del campo de batalla, dejando en cierta forma en victoria a esos guerreros galos, que ya están festejando, ya traen cargando algunos de sus costales, que les habían robado, los van a llevar de regreso a la aldea. Y ahora Laura nos va a gastar sus dos acciones de combate, en enfrentar a mi otro grupo de romanos, que está atorado ahí atrás. Esos guerreros galos consiguen dos impactos en mis romanos, yo los defiendo sin ningún problema, tengo escudos adelante, doble cinco señores, y ahora va nuestra oportunidad de pegar de regreso. Y misma situación señores, dos impactos, Laura no consigue frenar ninguno de estos golpes, va a perder a dos hombres. Claro, antes de que se vayan, Laura puede todavía utilizar su segunda ronda de golpes, y aquí están precisamente con tres impactos exitosos, que yo consigo frenar. Los romanos seguimos firmes señores, ahí está Augustus, que logra mantener a sus hombres en fila, firmes y además certeros en sus golpes. Hacemos por cierto, un chequeo ya de iniciativa, para ver quién va a tomar el control del turno 3. Laura nuevamente nos vence, así es que ella decide tomar el control del turno 3, con sus guerreros galos. En este escenario no hay propiamente dicho, un límite en el número de turnos, es simple y sencillamente cuando limpiemos mesa. Laura entonces va a hacer dos ataques directos, contra mis romanos, mi única escuadra ya sobreviviente, estoy en serios problemas por eso, pero creo poder resistir. Laura ya después de sus dos rondas de golpes, conecta tres golpes exitosos, tiro mis defensas, que son de tres para arriba, todas ellas son exitosas afortunadamente. Y ahora van mis ataques de regreso, esto es en lo que se distinguen mis fuerzas de choque, prácticamente un escudo humano, con el apoyo claro de la armadura y los escudos. Consigo dos impactos, Laura necesita seis nuevamente y repite unos, y esas son buenas noticias porque consigue un uno, lamentablemente no logra más que cincos, que no es cualquier cosa, pero eso va a dejar a Laura con un solo hombre en sus filas, que chequea moral, es decir, tira un dado para revisar que su condición psicológica sea la adecuada, lamentablemente no la es, y se repliega del campo de batalla. No dejamos ir, no tiene caso gastar nuestro aliento, habiendo peces más gordos en el campo de batalla. Laura entonces decide disparar sus flechas a través de esas ruinas, y están muy penalizadas, consigue nada más dos seises, que era lo que necesitaba para impactar. En este juego los seis siempre son éxitos, los unos siempre son fracasos. Y hago mis tiradas de defensa sin contar el beneficio de los escudos, porque nos están disparando por la parte de atrás, y pierdo a uno de mis hombres. Uno a uno mis guerreros, mis legionarios están cayendo, esto es preocupante, pero creo que puedo dominar todavía el campo de batalla, si logro escabullirme para atacar a los arqueros, que son los que verdaderamente me están haciendo daño. Turno tres de mis legionarios, desde aquí pierdo la concentración en el campo de batalla, me distraigo viendo algunas reglas, pienso que ya me moví, y termino mi turno. Debí haberme movido, me distraje, yo pensé que ya me había movido, a final de cuentas tiramos iniciativas. Augustus Anónimos se duerme en los laureles, y observa la distancia al otro soldado galo, alejarse corriendo, festeja con sus hombres, levantando en alto los barriles de vino, sin darse cuenta que los galos tienen ahora control del turno cuatro. Laura mantiene a estos hombres justo donde están, no los quiere arriesgar, mientras que sus arqueros, que son la clave de su éxito, van a disparar nuevamente a través de esas ruinas contra mis hombres. Aquí están las tiradas, solamente un 6, solamente una flecha logra su marca, y ahí están los segundos ataques para una flecha adicional. Dos impactos en total, intento salvaciones, tengo los escudos en otra dirección, pero aún así mi armadura es bastante buena. Les digo, a veces vale la pena confiarse, porque somos romanos, somos legionarios, nada malo nos puede pasar. Turno cuatro, ahora sí voy a tomar control de mis acciones, dos acciones de movimiento para moverme a un costado de esas ruinas, poner algo de tierra de por medio entre sus guerreros de combate y los arqueros. Voy por los arqueros. Ya que lo veo en retrospectiva, quizá hubiera sido interesante pelear con los guerreros que traen espadas, y de esa manera, cuando menos las flechas no nos podían haber pegado. Bueno, capaz que un hit and run sí nos hubiera afectado bastante, nos hubieran dejado muy mal parados. Turno cinco, los galos nuevamente, señores, y Laura sin moverse desde ahí, a través de las ruinas, dispara todo lo que puede con sus arcos, consiguiendo con cinco, seis, es dos éxitos. Tiro mis intentos de salvación de armadura que son exitosos. La segunda acción de flechas nuevamente, Laura consideraba incluso la oportunidad de alejarse un poco y tener algo de distancia, pero prefiere disparar. Nos dispara una sola flecha exitosa, la cual defendemos perfectamente. Laura ahora mueve adelante a sus hombres, lo más que puede para que queden justo atrás de esas ruinas, y poder apoyar al ataque de sus flechas en el siguiente turno. Me toca cerrar turno, por cierto, con mis legionarios, así es que, bueno, a veces es bueno cerrar, porque de esa manera tienes la oportunidad, si tiras una muy buena iniciativa, de tener dos activaciones, o dos turnos consecutivos, muy similar a lo que ocurre en Age of Sigmar. Mis muchachos se movieron cinco pulgadas, y ya después de que me muevo en cinco pulgadas, esperaba poder tener una carga, pero lamentablemente no tengo la distancia suficiente para poder concretar esos golpes. Así es que, trágicamente, voy a quedar vulnerable. Me faltaron unas cuantas pulgadas, señores. Y de esa manera vamos a tirar una iniciativa, empatamos con seis, repetimos dados, yo saco un dos, Laura me vence con un tres, así es que ya toma control, lamentablemente para mí, del turno inicial en el turno seis. Dominetrix lo tiene todo precalculado, tiene a sus guerreros de apoyo atrás, listos para una carga, pero sus arqueros son los que van a gastar sus primeros ataques con las flechas. Estoy desprotegido, me pegan de cinco para arriba, Laura consigue tres impactos, que yo fallo dos de ellos, afortunadamente los puedo repetir gracias a los arcos, y pese a todo esto, pierdo a un hombre más. Me quedan tres hombres, afortunadamente Augustus es uno de ellos, y Laura ahora está en la disputa, de disparar las otras cargas de flechas, o bien, se va para atrás. Y no, decide disparar nuevamente, arriesgar el todo por el todo, me pega con cuatro flechas, fallo tres de ellas, y el beneficio de los escudos, me lleva a perder de todas maneras a uno de mis hombres. Augustus ve a caer a todos sus chicos, nada más queda uno de ellos, el del sombrerito de oso, bueno, en realidad es de lobo, pero bueno, y sus sobrevivientes, sus guerreros, lanzan una obra así, una carga exitosa contra mis romanos. Aquí están sus dados de ataque, necesitando cinco y seis, consigue dos impactos. Yo me defiendo exitosamente con un cinco y seis. Y ahora, va mi turno señores, yo también me puedo pegar de regreso, pero fallo con doble uno, eso no me va a servir de nada, hacemos el ridículo nada más. Y hacemos un chequeo de moral, por cierto, afortunadamente es bueno, mis romanos están en muy buena posición todavía, para mantener el control del campo de batalla. Somos dos hombres, pero vamos a dominar toda la galia. Vámonos entonces al turno seis, de mis romanos, y aquí están mis ataques. Cuando vean los iniciales, porque voy a atacar dos veces, fallo la primera ronda de golpes otra vez, y nuevamente atacamos, y finalmente dos éxitos. Laura tiene que defenderse con lo que pueda, escudos, o con la misma piel de estos guerreros, que son tan salvajes, consigue un éxito, así es que nada más va a perder a uno. De Cantorix no regresará a casa esta noche. Pero bueno, hacemos nuevamente tiradas de iniciativa, Laura nos vuelve a ganar esta ronda de activaciones, lo cual es problemático, porque sí, nada más nos quedan dos romanos, y Laura va a poder pegarnos primero. Turno siete de los guerreros galos, y lógicamente los primeros golpes van a ser para enfrentamiento, cuerpo a cuerpo, aquí están los golpes de las espadas, Laura no consigue ninguno, decide entonces replegarse, y al hacerlo me va a dar una ronda de golpes gratis, nada más conecto con uno de ellos, y Laura intenta defenderse, no lo consigue con un uno, va a perder a otro de sus guerreros, que puede afortunadamente repetir esa defensa, gracias al escudo. Bueno, de hecho no tendría beneficio de escudos, pero bueno, la cosa es que perdió a un hombre, y ahora quedo yo completamente expuesto, para la descarga de sus flechas, que vendría siendo dos rondas de flechas continuas, de estos galos. Laura consigue dos golpes, yo paso las dos salvaciones iniciales, sin ningún problema, y ahora ella va a repetir nuevamente la dosis, con todas las flechas que tiene, que son siete hombres armados con flechas, y consigue dos impactos exitosos, yo trato de defenderlos, fallo lamentablemente, pero tengo escudos señores, si hay escudos, y fallo uno de ellos, voy a perder al chico de adelante, al del sombrero chistoso, nada más me queda Augustus. Mi líder de los legionarios, hace un chequeo de moral, lamentablemente lo falla con un uno, y se retira, con cierto orgullo, manteniendo la dignidad, pero dejando atrás todos los víveres que habían robado, la victoria es para los galos, que regresan a casa esta noche, a festejar. Y aprovechando este momento, dedicado al hobby, a World of Games, y a la comunidad, atención jugadores, coleccionistas, tiendas de modelismo, tiendas de juegos, clubes, game cafés, y lugares de reunión, que estén buscando incorporar, la experiencia de juegos de mesa, y de miniaturas, a su comunidad, World of Games, está interesado en formar, alianzas con ustedes, con nosotros, la comunidad de habla hispana, es muy importante, para World of Games, hemos estado creciendo bastante señores, pero hemos estado bastante aislados, también después de la pandemia, llegó el momento de unirnos, y World of Games sabe esto, y quiere contactarnos, en pantalla pueden encontrar, los datos de contacto, con sus representantes, ya sea en Latinoamérica, o en Estados Unidos, acérquense a ellos, para que llegue el día, en que nuestra comunidad, tenga siempre un techo, donde encontrar una mesa de juego, llena de hermanos de batalla, también acérquense, a las páginas en línea, como Facebook, donde pueden encontrar, la página oficial de World of Games, Latinoamérica, España, o Estados Unidos, ahí podrás encontrar, mucho apoyo, y además una comunidad grande, de otros jugadores, que quizá no estén muy lejos de ti, gracias por acompañarnos, vemos en la siguiente batalla.